Y hoy vamos a desayunar en el apartamento, un plátano, un bollito con salami y café. Acompañados de la nieve y de este gran oso. Y ahora nos está preparando un cafelito turco para salir de viaje. Y ahora de día, si vemos la casita, la pensión de Nik, donde nos hemos alojado esta noche. El hombre súper simpático, nos ha contado toda la historia de Rumanía y nos lo hemos pasado bastante bien con él. Y aquí tenemos el alucinante monasterio de Sinaya. Fijaros qué construcción más chula. Y no sé si ahora mismo estarán dando misa. Así que me parece que sí que está abierto. Solo lo abren de 10 a 12, me parece. Y hemos tenido suerte de encontrarlo abierto. Todo nevado. Y tenemos una temperatura de menos 3 grados centígrados. Y aquí tenemos el gatito canario. Gatito, hola. Miau. Gatito, hola. Y aunque no lo teníamos dentro de nuestros planes, hemos venido a ver este castillo que nos ha recomendado Nik, el dueño del apartamento. Y parece ser que tiene muchas actividades, tiro con arco, tirolina, escalada. Y es un castillo poco visitado, pero nos ha dicho Nik que es súper bonito y que merece mucho la pena. Es menos turístico que el de Bram, que es el que veremos después, pero dice que es precioso. Vamos a ver una exhibición de arte y el castillo por dentro. Se tienen unas vistas preciosas del pueblecito con las montañas. Y lo único que nos falta es un trineo para haber utilizado esta rampa y habernos tirado en trineo. Hay un montón de esculturas a lo largo de este parque. Y la entrada, la verdad es que está bastante chula. Que esta imagen es preciosa y con la nieve es un ambiente encantador, navideño. Queda chulísimo. Y esta es una de las salas, la sala del baile del castillo de Cantacusino, que es el que estamos visitando. Nos han enseñado unas cuantas salas y estamos visitando ahora una galería de arte moderno. Esto es lo que encuentras en este castillo. Y ahora ya hemos cogido la carreterita que nos lleva a Bram y es atravesando literalmente la montaña. Y bueno, parece que está limpia, así que no creo que tengamos problemas. Pero fijaros que vistas con todo nevado, los arbolitos, es una imagen chulísima. Y podemos ver como esta zona es un poquito más turística. Está todo lleno de puestecitos y un montón de gente. Hemos aparcado un poquito más abajo, en el pueblo, porque pensábamos que era una locura venir hasta aquí con el coche. Más que nada porque había una gran cola de coche. Y ya está, ya estamos por aquí. Y a ver si llegamos hasta el castillo. Y por aquí subimos ya al castillo de Bram. Vamos a subir para estas escaleras a ver a dónde nos llevan. Y ahora estamos en la zona más alta, en la terraza, que servía de defensa para ver si venían enemigos a través de la montaña o por la ciudad. Y ya hemos llegado a Brasov, estamos comiendo en la Ceaum. Hemos pedido una cervecita Arbus y yo he pedido este pedazo de sopa en un pan grandón. Nos han puesto aquí unos tomatitos encurtidos y Agustín ha pedido unas albóndigas con patata y ensalada de col. Así que creo que hoy va a merecer la pena la comida. Y mi sopa lleva jamón ahumado, judía blanca y un montón de verduritas. Y gracias que al comer he visto estas semillas, me he dado cuenta que esto es sandía. Es la cáscara de la sandía con la sandía encurtida. Nunca la habíamos visto y la verdad que está muy bueno. Y ya en Brasov, en la plaza, con el mercado navideño. Esto está lleno de gente y está precioso. Con la musiquita y los puestos de dulces, de productos típicos, de vino caliente. Y con este precioso y grandioso árbol de Navidad. Aquí el árbol al olor de los crepes, del vino dulce y de los diversos dulces. Y este es nuestro apartamento en Brasov. Es pequeñito, pero tiene aquí la parte de la cocina. Además, nos ha regalado el dueño una botellita de vino y un vino espumoso rosado. Y simplemente tiene la cama, el armario, aquí tenemos una mesita y el baño. También un baño pequeñito, con el bate, la ducha. Todo es lo suficiente para dormir esta noche. Hemos venido a uno de los pocos sitios que está abierto ahora en Año Nuevo. Y el cartel que nos encontramos es Don't Worry Be Happy. La mejor manera de recibir el año. Y como buena noche de Año Nuevo, hemos tenido suerte de poder encontrar un restaurante. Pero nos han dicho, después de sentarnos, que la comida tardará al menos una hora. Pero bueno, hemos pedido un vinito de aquí, de la zona. Así que tendremos una conversación y hablaremos mientras que nos bebemos un poquito de vino y nos traen la comida. Y para cenar en este Año Nuevo, hemos pedido una ensalada de salmón, el plato especial de la casa y una focaccia. Bueno, al final no hemos podido comprar uvas, pero vamos a brindar con vino, que al fin y al cabo es uva. Y hemos dejado la cena en el restaurante y brindaremos por este Año Nuevo. Ahí tenemos el cartel de Brasov. Y vamos a ir despidiendo el 2018 para entrar en un bello 2019. ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2019! ¡Feliz 2019! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y ya celebrando el año nuevo aquí con música en directo. Y si veis ese hueco de gente es porque parece que es tradición tirar cristales, ¿veis? Botellas al suelo. Así que tendré que buscar por ahí alguna botella para poder tirarla. Y esta es mi aportación a la tradición. Lanzar una botella. Pero es que es bestial. Está todo el suelo lleno de cristales. Y nosotros antes nos habíamos sorprendido porque había gente que estaba tirando copas. Pero es que no dejan de tirar botellas aquí en medio de la plaza. ¡Que mejor manera de recibir el 2019 con este pedazo de árbol! Un minuto caliente. Y este pedazo de grupo de rock. ¡Vol! ¡Vol! Y quedan solamente 5 minutos para celebrar el año nuevo español. Nosotros lo celebramos doble en Brasov y en España, estamos con la cuenta atrás. ¿Y cuál es Maimuz? Maimuz es emocionada por estar celebrando también el Año Nuevo Español aquí en Brasov. ¡Feliz 2019 desde Brasov ahora en España que ya es vuestra hora! ¡Gracias por ver el video!